Vosotros, ¿qué os diríais? ¿Qué os diríais a vuestro yo de nueve años? Compra Bitcoin. Maya, compra Bitcoin. Compra Bitcoin, Maya. Y no estudios imagen y sonido, no, sí. Cómpralos y véndelos, porque ahora el Bitcoin ya ha hecho... Véndelos, sí. Claro. ¿Tú, Miki? Yo no sé lo que me diría. Me diría, cuidado con Hacienda. Pero, coño, ay, perdón. Pero, hombre, eso da igual. No, no, da igual, cuidado, cuidado. Eso es que te ayuda. No, no, no. Pero si te van a dar igual, quiero decir. Sí, eso sí. Yo diría, cuidado con Hacienda. Cuidado con Hacienda. Tienen razón aunque no la tengan. ¡Cuidado! Le dirás, cuidado con Hacienda y mírate, mírate un pisito en Panamá. Eso también. Mírate a ver si te gusta Panamá. Cristina. Yo le diría que no se fíe de las personas así, de primera vez. Así, lo señalamos nosotros. Que vaya poco a poco. Cuando la persona te demuestre que es buena, pues entonces ya se lo das todo. Pero si no, no. Qué bajona, ¿no? Tener nueve años y serte... No te fíes de las personas. No te fíes de nadie. Que si no, hostia. Guau. ¿Y tú, peinado? Que disfruten de no trabajar. Joder, qué pesadilla, madre mía. Que disfruten de no trabajar. La vida cuando estudias y no tienes ninguna responsabilidad es mejor. No quieras como yo que decía, yo quiero trabajar para hacer... No, no, estás mejor viviendo de con tus padres ahí a estudiar, no hazme caso. Disfrútalo. Qué triste, qué triste. Yo, a mí, yo de nueve años le diría, ponte barba ya. La mejor decisión estética que he tomado que más. Ya, vete a Turquía, pilla pelo, que se haya caído del suelo y te lo pegas. Porque es que, un antes y un después, tú también has tirado mucho de barba, ¿eh? Sí, 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 pero lo mío no es por belleza, es por pereza. Sí, sí, se agradece no tener que estar todo el día raca, 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 raca. No, no, no. No, tú eres un coqueto, no mientas. Bueno, vale, soy un croqueto. Un croqueto de jamón.